Dos atletas olímpicos más se nos unen a la lista de fanáticos del anime que participan en Tokio 2020, particularmente añadimos dos mugigwaras más a la tripulación de One Piece, empezando con Peyton Otterdall, quien participara en la disciplina de lanzamiento de bala como representante estadounidense. Otterdall hizo una referencia al baile y la pose característica de Frankie, cartintero de los sombreros de paja en One Piece, a la par que gritó el también icónico super del mismo personaje en su presentación durante la competición. También se le añadió el italiano Máximo Stano, corredor en marcha atlética de 20 kilómetros, misma rama donde ganó el oro. Este atleta ya había mostrado en redes sociales su fanatismo por One Piece y no dejó pasar el momento para morderse el dedo en su celebración igual que lo hace Luffy para inflar sus músculos con su técnica del girzado. Como lo dijimos el día de ayer, a los tres deportistas, incluido al griego Tentoglu, se les homenajeó en las redes sociales oficiales de One Piece.